...a compartir una palabra del Señor que espero en la gracia de Dios que os pueda ser de bendición para todos. Sin más preámbulos, quisiera leer un texto y los que tengan Biblia vienen conmigo al libro del Éxodo, capítulo 32, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor así. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y tráedmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con morir e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijas. Entonces el Señor dijo a Moisés Anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Verso 15 Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio las tablas escritas por ambos lados de uno y el otro lado estaban escritas y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba dijo a Moisés al arido de pelea hay en el campamento y él respondió no es voz de alarido de fuertes ni voz de alarido de débiles voz de cantar oigo yo y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel y dijo así Moisés Aarón ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? y respondió Aarón no se enoje mi señor tú conoces al pueblo que es inclinado al mal porque me dijeron haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le ha acontecido y yo le respondí ¿quién tiene oro? apartadlo y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro inclina tu rostro al señor voy a pedir al tío Pepe Pisa que haga una oración al señor por mí por favor gracias señor por la porción de la iglesia y pedimos señor que tú ahora bendiga de una forma especial como tú ahora que tú sabes hacerlo bendiga la boca de tu siervo y nos aplique el señor con autoridad con poder con gratis y con libertad en el nombre de Jesús ¿cuántos confirman esa oración con un potente amén para el señor? bien en este pasaje bíblico que hemos leído vemos dos siervos del señor este pasaje es alto conocido y cada uno de los que estamos aquí bien podríamos citarlo de memoria en este pasaje vemos dos siervos del señor por un lado vemos a Moisés y por otro lado vemos a Arón los dos son siervos del señor los dos tienen una vida con Dios pero cada uno de ellos tiene perfiles muy diferentes Moisés es un hombre que vive muy cerca de Dios vive tan cerca que la Biblia dice que Dios habla cara a cara con él es un hombre que escucha a Dios que recibe la ley de Dios que sabe lo que quiere Dios que conoce las demandas de Dios en consecuencia sabe lo que necesita el pueblo de Israel Arón es un perfil de hombre diferente es un hombre que vive cerca del pueblo escucha el pueblo sabe lo que quiere el pueblo sabe cuáles son los deseos volátiles del pueblo pero vive muy lejos del monte no sabe nada de lo que pasa en el monte ante una situación que se dio en el pueblo una situación dramática el pueblo de Israel adora un mecerro y se inclina ante él ambos reaccionan de maneras muy diferentes Moisés y se encuentra en la vida Arón consciente que el pueblo se echa a perder amados santos de Dios en el monte Sinaí vemos a un Moisés como un hombre de Dios acabado y entero quisiera hacerte una pregunta y quisiera una respuesta similar por tu parte ¿cuántos de aquí quieren que Dios les use en su poderosa mano? levanta tu mano al cielo para que Dios la vea y grita para él un fuerte aleluya creo que si quieres que Dios te use hay rasgos característicos de la vida de Moisés que conviene que aprendamos Moisés en el monte Sinaí lo vemos como un siervo de Dios como un hombre de Dios acabado y entero sin embargo esa entereza y ese peso de hombre de Dios en Moisés hermanos míos no fue algo de la noche a la mañana hubo un proceso largo y tendido situaciones dolorosas y complicadas que propiciaron e hicieron posible que Moisés llegara a ser lo que fue el llamamiento de Moisés duró apenas un rato aparece Dios en Sinaí le aparece una zantera el Señor lo llama lo descalza lo comisiona y Moisés ya tiene un ministerio pero antes de ese llamamiento necesitó Dios 40 años de desierto para desparasitarlo de las influencias de Cristo te voy a lanzar una palabra y creo que la abraces en tu corazón es más fácil que un pecador se convierta en santo que desparasitar a un santo de ideas preconcebidas de alguna manera Moisés tuvo que desaprender todo lo que había aprendido en Egipto y no sé que es más doloroso aprender o desaprender algo similar le pasó a Moisés hermanos para que el Señor le pudiera enseñar lo suyo Moisés tuvo que desaprender todo lo que había vivido en Egipto empezaré diciendo a todos los que quieran ser útiles en las manos de Dios a todos aquellos que quieran tener una vida con Dios como la tuvo Moisés empezaré diciéndote algo el proceso de formación de los cristianos suele ser doloroso después de algunos años de andar con el Señor hermanos después de intentar estudiar la escritura y entenderla he llegado a la conclusión y a poder entender que Dios siempre utiliza el mismo patrón para formar a los suyos siempre el quebranto la traición el dolor las lágrimas el sufrimiento situaciones difíciles a veces Dios permite que la enfermedad nos llame a la puerta a veces Dios permite que las aguas negras de la muerte se cuelen por debajo de nuestra puerta Dios hermanos míos utiliza todo este cúmulo de circunstancias amargas con el único objetivo de que aprendamos una lección al fin y al apostre solo te queda Él miremos en la Biblia si no todos los hombres de Dios fueron hombres sufridos el apóstol Pablo fue un hombre poderosamente utilizado por Dios sí pero también fue un hombre profundamente herido hermanos sufrió tanto Pablo que él escribe una carta a la iglesia de Corintio y empieza a relatar todo lo que ha sufrido por causa del Evangelio y dice Pablo un texto que reza así de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno tres veces he sido azotado con varas una vez he sido apedreado tres veces he padecido naufragio una noche y un día he sido como un náufrago en alta mar en peligros he estado muchas veces peligros de ríos peligros en el mar peligros en el desierto peligros en la ciudad en trabajo y en fatiga en hambre y en sed en frío y en desnudez y por si fuera poco las cargas que se agolpan sobre mí todos los días la preocupación por todas las iglesias sí todos los hombres usados fueron hombres sufridos David el ungido de Israel ¿cuánto tuvo que sufrir David por ser ungido? sólo los ungidos sufren este quién el profeta mudo de Dios aquel que antes de predicar su mensaje gritando lo tenía que sufrir callado José qué fácil le fue a José tener sueños he visto 11 estrellas el sol y la luna que se inclinan ante mi estrella he visto 11 espigas de trigo que se inclinan ante la mía qué fácil le fue a José soñar qué fácil le fue contarnos sueños a sus hermanos pero que esos sueños se hicieran realidad le iba a costar 13 largos años de sufrimiento de dolor de quebrando y de traición sí Dios le mostró el fin de la película y le dijo mira José este eres tú acabado pero no le mostró Dios que sus hermanos le iban a vender no le mostró Dios hermanos míos que trabajaría como esclavo en la casa de Potifar no le mostró Dios hermanos que por un trapo sucio lo enseñarían a la cárcel no le mostró Dios hermanos míos que lo iba a pasar muy mal y que el copero se olvidaría de él no le mostró Dios a José que Dios siempre utiliza el mismo método para formar los suyos antes de acabar a un cristiano permite que el dolor acabe con él este es el Dios de la Biblia ¿quieres que él te trate? ¡Olé! levanta tu mano a él si aceptas su trato y grita para él ¡Aleluya! ¡Aleluya! escribe Pablo a Timoteo hablando del trato de Dios y le dice una palabra que reza así tú pues Timoteo sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo ¿saben quién es el mejor soldado del ejército que Dios tiene en la tierra? quisiera sentirme esta tarde con libertad para predicar ¿me la conceden? ¡Aleluya! el mejor soldado del ejército que Dios tiene en la tierra no es el que mejor predica el mejor soldado del ejército que Dios tiene en la tierra no es el que más talento tiene para cantar el mejor soldado no es el que tiene más dones el mejor soldado es el que dice Pablo dice tú pues sufre penalidades como buen soldado los buenos soldados son aquellos que a pesar de sufrir a pesar de padecer a pesar de que la vida les golpea a pesar de que la economía se desentabiliza cada día a las 7 de la tarde son capaces de entrar por esa puerta y levantar una edad de adoración a Dios por eso déjame decirte si la vida te ha golpeado y sigues aquí tú eres un buen soldado Dios cuenta contigo y Dios apuesta por ti ¿cómo llegó Moisés a ser un siervo de Dios tan entero? voy a entrar ahora en materia todo empezó en Egipto la Biblia dice que Moisés hermanos míos fue adoptado por la hija de Faraón y la Biblia dice que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios Moisés Moisés se sienta en la mesa real Moisés come los banquetes más suculentos Moisés viste las ropas más encaranadas Moisés tiene en Egipto un futuro prometedor hasta que un día vio sí, vio vio una circunstancia que le iba a cambiar la vida la Biblia dice que cumplidos Moisés los 40 años salió a ver las duras tareas de sus hermanos los hebreos que estaban esclavos y vio una circunstancia que le cambió la vida dice la escritura vio a un egipcio como golpeaba a uno de sus hermanos los hebreos y como dicen en el norte la sangre no es horchata la sangre tira Moisés tiene ropas de egipcio pero es hebreo de sangre y cuando ve que un egipcio golpea a un hebreo es curioso hermanos que esta circunstancia no la vio nadie solamente la vio Moisés que curioso es este detalle y ustedes preguntarán ¿cómo sabes que solo la vio Moisés? lo dice la Biblia dice cuando él vio que un egipcio golpeaba a un hebreo se quedó mirando a todas partes y viendo que no aparecía nadie mató al egipcio y lo enterró en la arena creo hermanos que esta circunstancia que vio Moisés no fue fruto de la casualidad no se la encontró ni se tropezó con ella por un capricho del destino creo que esta circunstancia fue preparada orquestada organizada por Dios para probar el corazón de Moisés de alguna manera a través de aquella circunstancia Dios le estaba gritando a Moisés y le estaba diciendo ¿qué pesa más en tu corazón Moisés? ¿Egipto o los hebreos? ¿qué pesa más en tu corazón Moisés? ¿el futuro que tienes en Egipto o mi pueblo? ¿qué pesa más en tu corazón? ¿el glamour? ¿el populismo? ¿la pompa de jabón donde vives o el sufrimiento de mi pueblo? ¿qué pesa más en tu corazón Moisés? ¿tu posición o tus hermanos? ¿saben lo que vio Moisés hermanos? Moisés vio lo que vio Dios cuando Dios le aparece en el Sinaí ¿qué es lo que le dice el Señor a Moisés? dice he visto la aflicción de mi pueblo y he descendido para vibrarles eso mismo vio Moisés Moisés vio lo que vio Dios y cuando Moisés vio lo mismo que vio Dios no solamente eso cambió su vida sino que se empezó a gestar el cambio de la situación del pueblo amados hermanos hay situaciones en el pueblo en las iglesias en nuestras familias en nuestro matrimonio que no van a cambiar hasta que no veamos lo que Dios ve hasta que no lloremos por lo que Dios ora hasta que no sufremos por lo que Dios sufra hasta que no miremos con la óptica que ve Dios hoy se espió como un egipcio golpeaba a un hebreo a donde se inclinó la balanza de Moisés hermanos a donde se inclinó su balanza el libro de Hebreos 11.25 la clara dice el texto de Hebreos así por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios rehusó a su posición por sufrir con el pueblo quieres que Dios te use este es un ingrediente muy importante que escoges posiciones o llorar con el que llora sufrir con el que sufrir amar la obra de Dios como Dios la ama la Biblia dice hermanos míos que Moisés vio como un egipcio golpeaba a un hebreo creo con todo el corazón hermanos míos que nos ha tocado ver la misma escena que vio Moisés la misma en pleno siglo XXI estamos viendo la misma escena que vio Moisés en una época diferente con matices distintos pero al fin y al apostre la misma escena que vio Moisés Moisés vio como Egipto golpeaba al pueblo del Señor decirme si no estamos viendo esto estamos viendo como Egipto el mundo está golpeando más que nunca al pueblo del Señor estamos viendo como el mundo intenta infiltrarse en los matrimonios estamos viendo como el mundo intenta golpear a la iglesia estamos viendo como la iglesia hermanos míos a veces se deja arrastrar por esos patrones del mundo creo que estamos viendo la misma circunstancia que vio Moisés nos ha tocado vivir el tiempo que profetizaron y que vaticinaron los apóstoles decirme hermanos si este no es este tiempo cuando dijo Pablo a Timoteo esto también debes saber esto Timoteo que nos muestra unos días vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos ávaros paragloriosos soberbios desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios dice la Biblia que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella si dice Pablo que tienen apariencia de piedad no son gente del mundo son gente que acuda a la iglesia que tiene ropas de hebreo pero que son egipcios ese es el tiempo que nos ha tocado vivir hermanos nos ha tocado vivir el tiempo que profetizó el apóstol Pedro cuando dijo pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente elegías destructoras y aún negarán al señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme sí este es ese tiempo los telepredicadores de la prosperidad el judaísmo mesiánico y su empeño en quitarle la divinidad a Jesús la teología alemana y su empeño en hacernos creer que la Biblia no es la infalible palabra de Dios que el Señor reprenda las falsas doctrinas decirme sí este no es el tiempo cuando Pablo le dijo a Timoteo también debe saber esto que en los posteriores tiempos habrá gente que no querrá sufrir la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias este es ese tiempo hermanos el tiempo cuando la gente disfruta la doctrina pero no la quiere sufrir el tiempo cuando la gente disfruta con la palabra pero hasta donde están dispuestos a vivirla y quiero decirte una palabra con cariño la sana doctrina no solo se sabe se sufre y si me la sé pero no la sufro es señal de que solo me la sé pero no la vivo pero yo le doy gracias a Dios porque en el templo de Sevilla no hay gente que solo sabe la palabra hay gente que está dispuesto a sufrirla ¿cuántos quieren sufrir la Biblia? dicen levanta tu mano y grita para él aleluya esta es la escena que dio Moisés un egipcio golpeando a un hebreo tengo dos noticias hermanos una buena y una mala la mala la mala es que Moisés no estaba Moisés no estaba hoy para defender todo eso la buena es que estamos nosotros y si vemos que Egipto nos está intentando golpear tenemos que hacer lo mismo que hizo Moisés defender esto hasta la muerte para ser buenos siervos amados santos de Dios la Biblia la Biblia dice que Moisés se quedó mirando a todos lados y viendo que no aparecía nadie dice la Biblia mató al egipcio y lo enterró en la arena podría haber dicho Moisés bueno le voy a dejar con chispas de vida al egipcio no le voy a quitar la vida de todo lo entierro le echo tierra lo tapo pero lo dejo vivo dice no a Egipto no se le tapa a Egipto se le mata amados santos de Dios el mundo no se puede tapar en nuestra vida el mundo hay que matarlo en nuestro corazón recuerdo queridos hermanos hablando acerca de la muerte del mundo acerca de un hombre llamado Juan Calvino y vaya por delante de que el hecho que cite a Calvino no significa que esté de acuerdo con él en todo lo que escribe pero no podemos negar que Juan Calvino es reconocido por la historia de la iglesia como uno de los teólogos más brillantes que ha dado la historia de la reforma con 26 años escribió a la institución de la religión cristiana un libro de 2000 páginas que hizo temblar los finales de Francia Juan Calvino hermanos míos fundó un seminario bíblico para que vinieran alumnos a estudiar la Biblia con él y saben cuando yo leí su biografía les sorprendí un dato en aquel seminario solamente había 6 alumnos y yo me pregunté cómo es posible que un hombre que en su época era tan popular en el estudio de la escritura en su seminario solamente tuviera 6 estudiantes ¿os imagináis que venga Samuel Pérez Millos a fundar aquí un seminario en Sevilla un hombre que es discípulo de Francisco la Cueva que entiende mucho la teología seguramente muchos de vosotros siguen a estudiar con él porque es un hombre de doctrina sana bien Juan Calvino tenía un seminario en su tiempo y solamente tenía 6 estudiantes y yo me pregunté ¿por qué? ¿por qué tenía tan pocos? hasta que leyendo su biografía me di cuenta de un dado porque aquel seminario Juan Calvino le puso un nombre el seminario se llamaba así la escuela de la muerte y ya nadie quería ir a estudiar allí porque decía Juan Calvino el que venga a estudiar aquí no le voy a enseñar cómo tiene que vivir le voy a enseñar cómo tiene que morir por eso nadie quería estudiar allí Juan Calvino hermanos míos se alineó con la línea de Pablo cuando Pablo dijo os prometo hermanos míos por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero se alineó con Cristo cuando dijo en los días de su ministerio público de cierto os digo que si el grano de trigo cae en tierra y queda solo no lleva fruto pero si muere lleva mucho fruto hermanos si queremos ser creyentes y cristianos fructíferos no tenemos que aprender a vivir tenemos que aprender a morir a morir a la carne a morir al mundo a morir al pecado a morir a todo aquello que le sagrada a Dios hacer morir lo que ganan en vosotros dijo Pablo ¿por qué Dios insiste tanto en nuestra muerte? sencillo porque las semillas para que den fruto hay que enterrarlas ¿quieres dar fruto? deja que Dios entierra Egipto en tu corazón yo deseo tener fruto para Dios cuanto lo desea levanta tu mano y grita para él ¡aleluya! la Biblia dice que sí vi a un egipcio como golpeaba a un hebreo lo mató en la tierra en la arena parece que no ha pasado nada Moisés se va al palacio y se echa a dormir tranquilo pero dice la Biblia al día siguiente salió y vio otra escena diferente ahora no era un egipcio el que golpeaba a un hebreo ahora eran dos hebreos los que estaban reyendo y cuando ve que dos hebreos que son hermanos se pelean se acerca a Moisés y les dice ¿por qué altercáis entre vosotros si sois hermanos? vamos a volver al día anterior cuando ve a un egipcio que golpea a un hebreo no intenta poner paz dice se queda mirando a todos lados y viendo que no aparece nadie más al egipcio pero cuando ve que dos hermanos discuten no se pone de ningún bando no le da la razón a nadie no quiere enterrar a nadie dice sois hermanos ponenos de acuerdo amados santos de Dios cuando veas que Egipto intenta golpear a un hermano ponte en pie de guerra y lucha contra Egipto y contra los demonios hasta matarlos pero cuando veas que hay líneas entre dos hermanos no te inclines a ningún bando no le den la razón a uno y al otro no intenta ser un pacificador en el nombre del Señor pero la Biblia dice que cuando Moisés se acerca a estos dos hebreos intenta poner paz entre ellos se le queda mirando a uno y le dice quien te ha puesto por juez sobre nosotros y le dice uno de los hebreos piensas matarme a mi como mataste al egipcio ayer dice entonces Moisés supo que el asunto había sido descubierto y tuvo miedo de faraón y tuvo que salir huyendo vamos 24 horas atrás dice la Biblia que cuando el egipcio golpeaba al hebreo Moisés miró a todos lados y viendo que no había nadie mató al egipcio y lo enteró en la arena ¿cómo es posible? que cuando mató al egipcio no había nadie y al día siguiente lo sabía todo el mundo muy sencillo porque mató al egipcio pero dejó vivo al hebreo y el mismo hermano al que defendió fue el mismo hermano que lo publicó que no te extrañes si a veces los que beneficias hoy te terminan perjudicando mañana pero le damos gracias a Dios que siempre que venga alguien a besarnos como al Señor el Señor cuando vino Judas a besarle dice la Biblia lo traicionó ¡sí! le dio un beso pero cuando vino ¿saben cómo lo recibe el Señor? le dice amigo ¿a qué vienes? le estaba diciendo Jesús tu traición no rompe mi amistad quiero seguir siendo tu amigo ¡amén! la palabra del Señor dice que Moisés sale huyendo y cuando sale huyendo vamos al texto que hemos leído sale huyendo pasa 40 años en el desierto Dios lo desparasita de todas las influencias de Egipto Dios lo llama lo comisiona ya tiene un ministerio pero la Biblia dice que un día Dios manda a Moisés que suba al monte y aquí quiero entrar ahora en materia cuando llega aquí Moisés la Biblia dice literalmente en el texto que hemos leído que Moisés estuvo 40 días en ayuno en el monte Sinaí para recibir 10 mandamientos presta mucha atención ahora porque creo que este puede hacerte mucho bien yo me pregunté un día cómo es posible que Dios tardara 40 días para darle a Moisés 10 mandamientos ¿saben hermanos míos cuánto me cuesta a mí leer los 10 mandamientos? me puede llevar un minuto ¿saben cuánto me puede costar citarlos? 30 segundos pero Dios tardó 40 días en darle a Moisés 10 mandamientos que usted y yo los podemos citar en 30 segundos y yo me pregunté ¿por qué señor? mirad una de las cosas que he aprendido últimamente es que Dios es muy lento para hablar es muy lento es tan lento hermanos míos que Dios un día decidió callarse y dijo no hablo no va a haber palabra mía y estuvo 400 años callado desde Maraquías hasta Juan Bautista el periodo intertestamentario 400 años callado ahora entiendo a Santiago porque en su epístola escribe y dice todo hombre sea tardo para hablar y pronto para oír de alguna manera como Santiago conoce a Dios quiere que se nos pegue esta virtud de Dios ser como Dios es lentos para hablar aprender a escuchar 400 años callado ¿saben por qué hermanos míos Dios tardó 40 días en darle 10 mandamientos? esto es una opinión personal no tienes obligación de coincidir conmigo pero déjame que te lo comparta Moisés subió al monte sin ahí a recibir la ley si en un día Dios le da la ley en un día que se baja porque ya tengo lo que he venido a buscar tengo la Torah tengo los 10 mandamientos me va a jodárselo al pueblo pero Dios sabía que para darle que para mantenerlo más tiempo con él necesitaba guardar silencio a Dios y le decía a Moisés escribe primer mandamiento amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo guardaba silencio a Dios y tardaba 4 días en darle el segundo mandamiento de alguna manera el silencio de Dios mantenía a Moisés en el monte porque si te doy la ley rápido rápido que te bajas y dice Dios no guardo silencio para mantenerlo más tiempo aquí ¿te has preguntado por qué a veces Dios no responde a tus oraciones? ¿no será porque es la única manera de que cuando Él guarde silencio sigas clamando? señores que no respondes a mis oraciones señores que no estoy pasando francamente mal señores que el cielo se me tiñe de bronce señores que todas las puertas se me antojan cerradas ¿por qué clavas y Dios no responde? hay un texto en el libro de uno de los profetas que dice callaré de amor cuando Dios guarda silencio te está expresando su amor quiere que sigas clamando en el monte no sé si habrá alguien aquí que está sufriendo el silencio de Dios no sé si habrás venido esta tarde a este lugar roto por dentro no sé si habrás venido con problemas mil no sé si estarás sufriendo en tu vida un silencio de Dios pero déjame decirte que hubo un hombre que un día en su vida sucedió un silencio un silencio que si no me equivoco fue una prueba que duró aproximadamente diez meses diez meses son muchos días son muchas horas son muchos minutos ¿saben qué prueba le sucedió a este hombre? la Biblia dice que en un mismo día perdió las ovejas los bueyes el ganado perdió la hacienda pero no solamente perdió la riqueza perdió los criados los siervos la casa perdió todo el materialismo pero no solo perdió eso la Biblia dice que tenía diez hijos y los diez hijos se le murieron esto es muy fácil predicarlo hermanos pero tiene que ser muy duro vivirlo imagínate la escena un sepelio con diez féretros diez hijos no había lágrimas para llorarlos a todos se tenía que ir a un féretro y llorar a un hijo luego se iba a otro y lloraba al otro no había lágrimas para llorarlos a todos Job sufrió el silencio de Dios siendo un hombre recto perfecto temeroso de Dios y apartado del mal ¿no te identificas con este hombre? que vienes todos los días al culto que intentas ser fiel a Dios y Dios guarda silencio en la prueba que estás pasando pero pasados nueve o diez meses en el capítulo 38 dice la Biblia que Dios rompe su silencio y se le queda mirando a Job y le dice así ¿quién es ese? que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría ahora ciñe como varón tus lobos yo te pregunto y tú me contestas le estaba diciendo el señor abróchate el cinturón que ahora voy a hablar contigo ¿dónde estabas tú? cuando yo fundaba la tierra hármelo saber si tienes inteligencia quién ordenó sus medidas si lo sabes o quién extendió sobre ella cordel sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular cuando lavaban todas las estrellas del alba y se negociaban todos los hijos de Dios quién encerró con puertas en mar cuando se derramaba saliéndose de su seno cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su baja oscuridad establecí sobre él mi decreto le puse puertas y cerró y le dije hasta ahí llegarás no pasarás adelante ahí parará el orgullo de tus olas has mandado tú a la mañana en sus días has mostrado al alma su lugar para que ocupe los fines de la tierra y sean sacudidas de ellos los impíos el alma muda luego despertó como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo en el tecido es garantado has entrado tú a las fuentes del mar has escuadrillado al abismo por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento salario sobre la tierra o quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos para hacer llover sobre la tierra deshabitada sobre el desierto donde no hay hombre y saciar la tierra de cierta inculta para hacer brotar su tierna hierba tiene la lluvia padre quien ejempló las contras del rocío quien asfó la osa mayor con sus crías para darle de comer en mitad de la noche y cuando Dios rompe su silencio Dios se queda mejor se queda mirando y se le caen los argumentos y dice Job así de oídas que había oído pero ahora que mis ojos tened me ha desierto y me convierto por lo que me iba ayúdame a predicar y dile al que tienes a tu lado si Dios guarda silencio ten paciencia el Señor nunca llega tarde le damos al Señor un aplauso que Dios se lo merece voy a ir cerrando la palabra del Señor dice que 40 días estuvo Moisés en el monte y ahora te voy a pedir 3 minutos de mucha atención y cerramos con esto 40 días son muchos días el pueblo no ve a su líder donde está Moisés no sabemos que le ha pasado no sabemos que le ha acontecido se fue al monte a hablar con Dios y no tenemos noticias de él en aquel tiempo no había whatsapp no había redes sociales no se pueden comunicar con él y la Biblia dice que se acercan a su hermano Aarón y le dicen así haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés no sabemos que le ha acontecido ni lo sabía ni tampoco le importaba el hombre que los había liberado de Egipto que había sufrido y llorado con ellos ahora es infravaronado por el pueblo no saben que le pasa y ni siquiera preguntan haznos dioses que vayan delante de nosotros y la Biblia dice y entramos en el texto que hemos leído que Aarón dijo traer todos los darcillos que están en las orejas de vuestras mujeres los echó en fuego le dio forma con murir y hizo un becerro de fundición y cuando hizo el becerro Aarón dice una palabra terrible dice Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto y dice así mañana será fiesta para Jehová ¿cómo? yo creía que este dios era un dios diferente al dios de Israel y si lo era pero era una representación visible del dios de Israel no era un dios diferente por eso dicen mañana será fiesta para Jehová levantaros por la mañana y ofrecer holocaustos de alguna manera lo que Aarón le estaba ofreciendo al pueblo era una falsificación de dios una fotocopia en blanco y negro una versión de dios más flexible el becerro de oro te permite que dances pero no te prohíbe que peques está mudo el dios del monte es un dios más exigente él baja con la ley y te dice cómo tienes que vivir hagamos a dios a nuestra imagen y semejanza dijo Israel vamos a hacer un dios que nos interese a nosotros que nos permita danzar sacar la pandereta que nos permita sentir pero que no nos prohíba pecar que no nos diga los límites que tenemos eso fue lo que Aarón le ofreció al pueblo pero dice la biblia hermanos míos que Moisés baja del monte y le dice al señor desciende que tu pueblo se ha corrompido lo que Aarón le ofreció al pueblo era muy diferente a lo que ofreció Moisés Aarón le ofreció al pueblo sentir tomar ahí tenéis un becerro comer beber danzar saltar gozar lo que Moisés le ofreció al pueblo no era sentir era entender bajaba con la ley y decía así tienes que vivir no matarás no utarás no codiciarás así quiere Dios que vivas me dejáis que te diga una palabra con cariño no tengo una experiencia hermanos míos muy dilatada en el pastoreo el señor me ha permitido un pastorear cinco iglesias y una de ellas dos veces y tengo que decir en honor a la verdad que cuesta menos emocionar a una iglesia que hacerla entender cuando baja Moisés se le queda mirando hermanos míos al pueblo y dice la escritura así el pueblo al día siguiente se levantó a comer a beber a danzar y a rebocijarse mirar la condición emocional del pueblo comían bebían danzaban y gozaban pero en medio de todo ese sensacionalismo estaban quebrantando un mandamiento de la ley que decía no te harás imagen ni te inclinarás ante ella sentir sentían mucho pero obedecer no obedecían nada y es que que el pueblo sienta no significa que sea obediente sentir puedes sentir la pregunta es ¿obedeces a la palabra del señor? hay un texto en la biblia que dice Pablo que es terrible dice el Dios de este siglo Satanás cegó el entendimiento no los sentimientos dice cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio porque el evangelio no está diseñado para que sientas está diseñado para que entiendas para que entiendas que todos somos pecadores y que si no miras a la cruz no hay salvación para ti para que entiendas que hay una palabra que hay que respetar para que entiendas que no podemos vivir a nuestra manera para que entiendas que merece la pena dar la vida por el Hijo de Dios baja Moisés ¿cuándo le costó a Moisés recibir la ley? sube esa música que voy a cerrar hermano ¿cuándo le costó a Moisés recibir la ley? 40 días de ayuno de oración de silencio que poco le costó a no romperla ¿qué queréis? un becerro ahí lo tenéis lo que a unos nos cuesta tanto guardar a otros que fácil es romper pero hoy te invito a que sufras por la doctrina a que sufras por la palabra merece la pena pagar el precio de vivir el evangelio bíblico baja Moisés y le dice a Adón ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído tan grande pecado sobre él? podría haberle dicho a Adón Moisés no te pongas así porque mira cómo está el pueblo come bebe danza se regocija esto funciona pero dice Moisés sí pero es que no hay que hacer lo que funciona hay que hacer lo que Dios te manda ¿me permitís que diga una palabra hermanos míos responsables? ¿me permitís? los pastores no debemos hacer lo que funciona debemos hacer lo que sea bíblico a ver y escúchame bien lo que te voy a decir en mi corta experiencia como pastor he tenido una experiencia no sé a los hermanos seguramente tienen más experiencia que yo en esto evidentemente que sí pero en las cinco iglesicas que el Señor me ha permitido pastorear hay a veces que lo bíblico no me ha funcionado ¿qué dices? esto es chocante sí a veces lo bíblico no me ha funcionado con los hombres que no quieren pagar el precio de vivir el evangelio a veces lo bíblico no me ha funcionado con aquellos que tienen cuatro cultos a la semana pero no quieren compromiso y empeñar su vida en la empresa de la cruz a veces lo bíblico no me ha funcionado y no es mi experiencia echarle un vistazo a la Biblia Pablo se fue al Areópago de Atenas a predicar y predicó algo bíblico y dijo Cristo ha resucitado y lo bíblico allí no funcionó dice la Biblia cuando oyeron hablar de la resurrección dijeron los de Atenas ya te oiremos de esto otra vez y se fueron a Cristo algo bíblico tampoco le funcionó en los días de su ministerio público dijo Cristo así de cierto os digo que el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo habrá algo más bíblico que eso estaba diciendo Cristo el que rechaza mi sacrificio no tiene parte conmigo y dice la Biblia desde aquel día algunos de la multitud ya no iban con él porque dijeron tú la palabra de oír es esta déjame decirte algo el verdadero evangelio pierde clientes pero van a discípulos que eres cliente o discípulo lo bíblico no funciona con los clientes lo bíblico funciona con los discípulos con aquellos que quieren pagar el precio de vivir el evangelio amados santos de Dios no hagamos Dios a nuestra imagen y semejanza vamos a dejar que Dios sea el que es con su doctrina radical habrá una doctrina más radical que la del evangelio habrá una doctrina más radical que cuando Cristo dijo ama a tus enemigos los yihadistas matan a sus enemigos porque su doctrina reza así Alá es Dios y Mahoma es su profeta y como te metas con ellos van y matan pero la doctrina del evangelio no te dice mata la doctrina del evangelio es más fuerte te dice muere muere la carne muere el mundo muere el pecado muere ¿habrá algo más radical que esto? los yihadistas aborrecen a sus enemigos pero Cristo viene con una doctrina muy extremista y te dice así ama a tus enemigos bendice a los que te maldicen ora por los que te ultrajan y te persiguen yo quiero vivir el evangelio bíblico ¿quieres tú? ¿quieres tener ese peso de hombre de Dios que tenía Moisés? voy a terminar con esto el tiempo pasó y el becerro le pasó factura a Israel pasaron muchos años y Nehemias cuando llamó al sacerdote y abrió el libro de la ley dice la Biblia se abrió el libro y cuando el pueblo escuchó la ley lloraba siento a Dios hermanos el becerro hacía sentir y danzar la ley te hace llorar dice el pueblo lloraba y en su discurso se acordaron del becerro y lo mencionaron pasaron miles de años y el mártir Esteban en su discurso antes de apedrearlo habló también del becerro ¿saben ustedes que para los judíos la historia del becerro de oro es uno de los episodios más negros y dramáticos de la historia de Israel? lo que permitió a Aarón le pasó factura al pueblo de Dios vaya que se le pasó factura ¿saben por qué le pasó tanta factura? porque Aarón era bueno como portavoz de Moisés cuando Dios se le revela a Moisés le dice ven y ver a mi pueblo dice Señor yo soy torpe de lengua yo no sé hablar y le dice Dios ¿acaso no conozco yo a tu hermano Aarón? que él sabe hablar yo hablaré contigo y tu hermano Aarón hablará por ti lo que tú no sabes de ti Aarón como portavoz de Moisés era bueno pero como líder del pueblo como portavoz no puedes dejar 40 años como líder del pueblo ni te se ocurra dejarlo 40 días que te forma un trajín que dejas secuelas de por vida más tarde el Señor lo llama al sacerdocio y sale la línea sacerdotal de Aarón pero 40 días no pudo soportar las demandas de un pueblo vengo a decirte esta palabra al templo de Sevilla merece la pena vivir y morir por Cristo merece la pena ser un siervo como Moisés valorar la ley del Señor valorar su palabra por encima de todo lo demás estar dispuesto a pagar un precio hasta la sangre por vivir con él recuerdo al mártir Esteban y con esto cierro cuando le están apedreando dice la Biblia que en medio de tantas pedradas si no hubiera predicado aquello posiblemente se hubiera liberado de la muerte si no hubiera predicado aquel sermón posiblemente hubiera conservado la vida pero al predicar al Cristo de las escrituras tal cual es y al decirle al pueblo judío vosotros crucificasteis al maestro dice la Biblia literalmente cogieron piedras y empezaron a apedrearlo pero hay un texto en la Biblia que me rompe el corazón dice y Esteban alzando sus ojos al cielo vio al Hijo de Dios a la diestra del Padre escucha bien en el original griego no dice que Cristo estaba sentado en el original griego dice vio a Cristo de pie es la primera vez que veo en la Biblia a Cristo de pie porque Pablo lo vio a la diestra del Padre sentado y en Apocalipsis aparece a la diestra del Padre sentado pero cuando Esteban lo vio no lo ve sentado lo ve de pie ¿saben por qué? porque Cristo estaba viendo a Esteban lo que estaba sufriendo por causa del Evangelio y como sabía que iba a morir iba a llegar al cielo dice a Este por ser tan fiel no lo puedo recibir sentado lo tengo que recibir de pie si hay algún motivo que hace que Cristo se ponga de pie en el trono es por gente que está dispuesta a ser fiel aunque le cueste morir no lo ve de pie no lo ve de pie